Hola, bienvenido. Soy Carlos Ramos, osteópata, acupuntor y formadora en técnicas energéticas. ¿Tienes algún tipo de dolor? Ponte en contacto conmigo. Buscaremos una solución rápida y eficaz. Mi forma de trabajar es trabajar sin dolor. ¿Por qué? Porque si ya vienes con un dolor insoportable y encima yo te hago algo para hacerte más daño, entonces ¿para qué vienes? Por eso no lo creas ni me hagas caso. Compruébalo por ti mismo. Entonces te animo a que vengas y buscaremos la solución rápida y eficaz a ese dolor que no te deja vivir tranquilo. Gracias y un abrazo.